Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero Aimer Cigarroa, asesor CompaKey de la empresa Integra Consorcio. El día de hoy vamos a realizar el video tutorial de cómo dar de alta un proveedor en el sistema CompaKey Factura Electrónica. Es importante comentarles que, a pesar de que Factura Electrónica no maneja los módulos de cuenta por pagar, compras e inventarios, el sistema como tal trae un catálogo de proveedores y su función principal es dar de alta o registrar proveedores. A mi punto de vista, este catálogo en el sistema está de más. Si ustedes se preguntan por qué, la respuesta es muy sencilla. Está de más dar de alta proveedores si el sistema no maneja el módulo de compras y el módulo de inventario. Entonces, como tal, pues no hay un documento que se le pueda asociar a este proveedor. Quizás no hay un documento que digamos le voy a asociar un abono a mi proveedor o le voy a realizar una compra a mi proveedor. Entonces, únicamente está el catálogo para dar de alta los proveedores de manera interna, pero no tiene una función en sí. En base a eso, pues de todos modos les enseñaré a cómo dar de alta un proveedor, aunque no tenga una función principal. ¿Correcto? Pasamos al sistema y vamos a trabajar con la empresa Soluciones Cigarroa. Dentro de la empresa nos vamos al menú de catálogos y encontraremos la opción de proveedores. Se abrirá la siguiente ventana. Damos clic en el botón nuevo y se nos abre la siguiente interfaz. Aquí basta con capturarle el código. Este código, como bien sabemos, es interno al gusto de quien vaya a dar de alta su proveedor. Y el nombre también, pues ya ustedes deberían de saber qué nombre va a tener su proveedor. Para este ejemplo yo le voy a poner proveedor general y le voy a capturar un RFC. Le voy a capturar el RFC genérico. A nivel proveedores también puedo manejar una o hasta dos monedas. Y el dato del CUR es opcional. Al momento de darle a guardar se activa un domicilio en donde le podemos especificar un domicilio a nuestro cliente. Vamos a capturarle una calle y un número interior. Le damos guardar, cerrar, guardar y cerrar y listo. Aquí se muestra nuestro registro de nuestro proveedor que acabamos de dar de alta. Esto sería todo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!